Cuando empezó, entiendo que tuvo un hype que no se lo esperaban ni ellos mismos. Tienen individuos que tú los puedes customizar como quieras, con skins. Con los amigos, entendí enseguida que esto era un juego que nos podíamos reír mucho, teniendo su dificultad también y sus elementos plataforma y técnicos. Es una supervivencia al final, luego el primero que llega gana la final.